¿Qué es la Procuraduría General de la República? En una entrevista señalaba, y voy a citar la palabra que ella utilizaba en torno al deseado, a la sed de justicia que tenemos muchos dominicanos y el escandaloso caso de Odebrecht. Nada más y nada menos que, pues en el día de ayer se refería a Janey y decía, nosotros vamos con todo y por todo. Es decir, que quienes piensen que se van a quedar fuera o excluidos de este caso, pues deben de estar muy pendientes. Porque los que nos están diciendo las representantes de la justicia dominicana es que no va a ser así. Otra de las declaraciones en el día de ayer en el mismo ámbito de justicia es la que diera nuestra procuradora, la señora Miriam Germán, que hacía referencia también a las declaraciones de bienes de muchos funcionarios. Que es un tema que no nos deja de sorprender y a veces hasta de molestar cuando vemos la cantidad de miles de millones que se ha logrado conseguir desde el Estado. Crear fortunas y riquezas de manera abrupta en tan poco tiempo creo que rompe con lo que hace o lo que ha realizado durante toda su vida mucha gente trabajando de manera honesta en nuestro país. Que sabemos lo difícil que es lograr hasta usted tener un hogar, tener una casa decente y que un funcionario en 8, 4, 10 años te hable de miles de millones de personas. Como es en el caso de la señora Sonia Mateo, podemos ir poniendo la imagen en la medida que voy haciendo el comentario. Las imágenes de Sonia Mateo en su declaración jurada en el día, en estos días, me parece que hace ayer o antes de ayer, donde la ofrecía de que ella dice que tiene 3 mil millones de pesos y da el detalle ahí de lo propio. Tenemos las imágenes muchachos. Y algunas de las cosas que se detalla en esta declaración jurada que quiero referir, por supuesto, no podemos dejarlo de lado. Ella declara que adquirió una residencia en noviembre del 2006 por un valor de 15 millones de pesos, la de Sonia Mateo. También tenemos que en electrodomésticos tiene la suma de 3 millones 171 mil pesos. Además, tiene una cuenta de ahorro de 15 mil pesos, dice ella. Dentro de los salarios de Sonia Mateo hay que destacar la parte que tiene que ver con la pensión de los diputados, que es de 170 mil pesos. Y así hace un detalle. El total es que, el asunto es que, entre lo que ella declara de su residencia para el 2006 por un valor de 15 millones de pesos, los electrodomésticos, todos sus ingresos, esto hace una suma de 3 mil millones de pesos. ¿Ustedes recuerdan a Sonia Mateo? ¿Cómo es que hace una suma? De 3 mil, mira la idea en pantalla, 3 mil millones de pesos. ¿Pero esa es la misma que dijo que no tenía ni para una botella? ¿Tenemos el video ahí? Bueno, pero todos debemos de recordar este momento histórico cuando la diputada, creo que es una burla, senadora, en ese momento. Era ella. Ay, qué suerte. Cuando esta señora le decía al país que ella no tenía ni 5 pesos para comprarse una botellita de agua, el descaro, señores, de hasta donde puede llegar una persona, la burla hacia un pueblo, no debe de quedar así, vamos a decir, como si no fuera nada. Yo, en lo particular, quiero saber cómo Sonia Mateo ha logrado acumular 3 mil millones de pesos. Y vuelvo a hacer comparativas de ciudadanos profesionales, de médicos, de ingenieros, también de gente que tiene 20, 30 años laborando y que a duras penas puede sacar un financiamiento para tener su hogar. Bueno, si pudiéramos ver si ubicamos el cortecito donde ella lo dice, vamos a ver. Bueno, ustedes saben que hoy el presidente de la República lo que va a llevar a cabo es la rendición de cuentas. Ya si él habla de otro tema, ya es una cosa que sale de él. Nosotros no sabemos realmente si diría otra cosa fuera de la rendición de cuentas. Ustedes representan una comunidad que también demandan el cese de la impunidad. Pues el presidente está obligado a tocar sobre este tema para satisfacer a esa persona que lo eligieron a ustedes aquí. Bueno, no solamente el presidente. La inmunidad tenemos que corregirla todo. Bien, esta es una parte de la locución en que ella hacía esta referencia, pero lo que sí nosotros queremos, y quiero ya casi cerrar el tema en los minutitos que nos quedan, poner la imagen de la referencia que hace Miriam Germán, que hace Jamie Berenice, que a los funcionarios, a todas las personas que han estado involucradas en casos de corrupción, las señales son que las cosas no se van a quedar así tanto en la rendición de cuentas. Que si bien es cierto, si bien es cierto que el hecho de que esta señora tenga esos 3 mil millones de pesos, no dice que ella sea culpable de algún delito, pero mínimamente tiene que ser sometida a investigación. Y esto es el mensaje que ha dicho Miriam Germán. Vamos a poner la imagen en producción. Que esto cada día no deja de sorprender, decía Miriam Germán hace unos días, pero vuelve a referirse al tema. Y dice que estos incrementos, lógicamente asombran, pero que se investigarán. También tenemos el caso de Odebrecht, quiere decir que la justicia dominicana se está empantalonando, según lo que están diciendo las representantes de la misma. Señores, lo malo no puede ser bandera de nadie. No es posible que aquí haya una cantidad de funcionarios, de políticos, que en tan poco tiempo hayan logrado acumular una riqueza. Que no tiene manera alguna de tu justificar que en 8, 5, 10 años usted acumule cientos de millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo usted lo logró? ¿Cómo lo trabajó? Así no, no puede ser. Nosotros debemos de ir avanzando en este sentido de la transparencia en la República Dominicana. El dinero que se supone que debe de ir invertido en obras, en salud, en educación, en la mejoría de la condición de vida de cada uno de los dominicanos. No puede ser posible que se lo lleven funcionarios entre sus bolsillos y que no haya un régimen de consecuencias, de sanciones y de investigación para saber de dónde salen tantos benditos miles de millones de pesos. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por tu tema. Definitivamente nos deja atónitos. Toda vez que se plantean políticos que apenas conocemos en 8 años, 4 años, y terminan develándose sus teneres, su dinero. Yo creo que ahí empieza, esa es la principal condición para usted fijar una posición de que debe ser investigado. Super millonarios. Miren, nos llegó ahora una información de último minuto. La madre de la joven de Villatapia, ¿verdad?, que fue raptada, habló para Telenor. Nuestra compañera Joanny Paulino se encuentra en el lugar. Vamos a ver, vamos a escucharla. Hasta esta hora de la mañana nos dicen que la niña fue ya recuperada por la Policía Nacional. ¿Cuál es la versión que se maneja hasta esta hora? La versión yo no la sé porque no me la han dicho, mi amor. Todavía no he podido ver la niña, no he podido hablar con ella. No, no la sé. ¿Tienen algún tipo de situación ustedes en particular de enemigos o algo para que pudiera decir? Gracias a Dios, no. No tenemos deuda, no tenemos enemigos. Somos pobres, como pueden ver. Yo soy enfermera. Mi esposo es lo que es agricultor. No tengo enemigos hasta ahora que yo sepa. Primera vez ocurre este tipo de situación. Primera vez. Bueno, ahí está la información, la madre de la jovencita. En torno a cosas, acaso como este, debe de reunirse todo tipo de información en torno a la familiar para saber de dónde proviene o si fue. Yo me imagino que ya las autoridades están investigando a la niña, por eso ellos no lo han visto. Pero deben de revisarla, incluso hacerle un texto de salud para saber si no fue abusada, ¿verdad? Pero esperamos que todo haya pasado y que sea un gran susto solamente y que no se repitan hechos como este, porque la verdad que debemos de proscribir ese tipo de acciones. La familia dominicana tiene que tener un poquito más de paz, a pesar de todo lo que, con lo que tenemos que enfrentarnos, Carolina. Así es, Francis, vamos nosotros ya en el momento.